Ahorita estoy muy preocupado por la educación que están llevando los niños de la actualidad. Ya los niños de ahora están escuchando esta música llamada el reggaetón, que promueve los antivalores, la infidelidad, del libertinaje. ¿Dónde quedó el reggaetón bonito en mis tiempos? ¿Qué bailamos en mis tiempos? El gato volador. ¿Qué tenía enfermo? Nada, nomás que volaba el gato. O la de Bésame, ¿se acuerdan? Elvis Kelford, Bésame. Era putona, pero estaba chida la canción. Suavemente, Bésame, que yo quiero sentir tus labios. Estás con tu compa en el antro, ¿qué? ¿Pues qué, güey, o qué? Que sea el reggaetón de nuestros tiempos. Ahora, ¿quién canta un tal Bob Boni? O sea... ¿Por qué, güey? ¿Por qué escuchan a güeyes que no quieren cantar? No quiere cantar. Mira, por ejemplo, yo me quedo con el reggaetón. Antes había una canción popular, que antes recordé la canción que decía... No me importa que usted sea mayor que yo. Fíjate la mentalidad de antes. Le tiraba la onda a las viejitas. Si tu abuelita trabajó en paquetera, un cerito se la andaba llevando, güey. Ahora, ¿qué se escucha en la actualidad? A mí me gustan los mayores, esos que llaman señores. Que no puedes cenar con alguien que tenga tu misma edad, cabrona. Mi sobrita, mi sobrina. Ando con un sugar, dale o sugar, pendeja. Es sugar, dijo, es sugar, porque tiene diabetes. Ahí está Don Omar, negro, grandote, imponente, que le bajó la mujer a Romeo Santos. Con la canción, ella y yo, dos locos, a Romeo Santos, cabrón. Otro negro, grandote, imponente, que con su voz varonil, dijo, ¿por qué, güey? ¿Yo qué te hice, mamón? Nadie yankee, que le gustaba la gasolina. Es cuando estaba barata a todos. Güey, si ni ande él. Una pareja de jóvenes reggaetoneros cogelones amando poder. Todos, güeyes, en todas sus canciones, o se andan llevando a alguien, o van a descubrir a quién se llevan, o saliendo a la escuela tienen a quién llevarse, o se van a llevar entre ellos dos. Todos, güeyes, hacían el amor a diesto y siniestra. Hacían el amor por el teléfono. Sin saldo. Para que me entieras, ¿qué clase de enfermeros son esos cabrones? Entre Wissi Andele y Daddy Yankee inventaron la canción que le platicaba hace un momento. No me importa que usted sea mayor que yo. ¿Cuál es el mensaje subliminal de la canción? Que le va a tirar la onda a lo que sea. Señoritas altas, flacas, gordos, chapagos, morenas, lo que se mueva. Los reggaetoneros de ahora, Manuel Turizo, que ha cantado la canción de Voy buscando una lady. Con esa hueva no vayas. O sea, si no te desganas, no salgas, güey. Imagínatelo, cómo el pendejo será. Voy buscando una lady. Ah, ya la vi. Cuando este pendejo sale a buscarla, entre Wissi Andele y Daddy Yankee, ya se la chingaron, güey. Ahí está Maluma que se apide a Baby. ¿Quién te respeta si te apidas Baby? Los Pérez, los González, los Baby. Maluma se hizo muy famoso con una canción que se llama Felices los Patros. ¿Qué han de pensar ustedes que es el libertinaje o el poliamor? No. Es una declaración de amor hacia un albañil. Y tengo pruebas que me respaldan, no hablo a lo pendejo. Cuando empieza la canción, empieza a decir, Apenas sale el sol y tú ya estás corriendo. Ojo, ¿por qué corre? ¿Porque se le va el camión? ¿Porque es un albañil? Así conmigo te quedas. Ojo, no, tú te vas. No me importa un carajo, porque sé que volverás. Ojo, ¿por qué vuelve? ¿Porque tiene trabajo pendiente? Porque así son los albañiles. Tienen jale aquí, tienen jale acá. No acaban aquí, no acaban acá. Y la que nadie discute la prueba de fuego es cuando dice, Y si con otro pasaste el rato, vamos a ser felices los cuatro y agrandamos el cuarto. Porque es un albañil. Es una orgía de albañiles. Ahí está otro reggaetonero, este, el Pablo Alondra, que nomás escuché una canción de él. Una canción para quedarme angustiado, mortificado y preocupado. Decía, ¿qué será? Yo decía, ¿qué será? Eso que huele tan bien. Pero al final me sabe mal. Yo pues, ¿qué será? Todo el pinche día anduengo. Y yo, ¿qué será? Estaba manejando el carro. Y yo, ¿qué será? Estaba lavando el paso. Y yo, ¿qué será? Estaba echando pata. Y yo, ¿qué será? No me llegó el olor. ¡Ah! El atún. Ahí está Talía. Hazme en chingado, por favor, que Talía anda cantando reggaetón. Años sin saber de Talía. Años. Lo último que supe es que era pobre, se hizo millonaria. Tenía un perro que se llamaba Pulgoso. Ahora salen las historias de Instagram. ¿Me escuchan? Claro, abuelita, aquí andamos. Porque a ver la edad de mi abuela, nomás que como se operó, se ve sabrosa. Tú la ves y dices, ¡ay, güey, está bien sabrosa porque se operó! Porque se operó, está sabrosa. Sabrosa, está porque se operó. Se operó. Se operó. Se operó. Hace poquito también operó a mi abuela. Fui al hospital y dije, abuela, ¿tú no te ves sabrosa? Es que operaron de las rodillas, puñetas. Pero ese es el reggaetón. Yo por eso tengo prohibido en mi casa el reggaetón. Mira. Hace poquito está en mi casa, que no es tu casa, lo aclaro. Y ahí tengo un recibidor como este tamaño, el recibidor. Ahora, porque ustedes están jodidos, yo también. Y en el segundo piso, no, pero en el tercero sí. Está el cuarto de mis hijos. Los tengo hasta arriba, para que no me estén checando la madre. Cuando subo por el elevador a checar que todo esté bien. Va a contar mi madre, si no me creen, ¿ok? Subo por el elevador, estaba mi niño ahí en el cuarto. Y me saco de onda porque estaba mi niña en el cuarto. Y él está escuchando música y reggaetón con sus audífonos, vos sé. Los NP700 de última generación. Entonces, no, entonces estoy de los guaui. De los que si te pica así, se te cae la goma adentro. Entro al cuarto y me sorprendo porque la escucho, la veo escuchar música y reggaetón. Y ahí me preocupé. Primero como papá. Porque decía a mi niña, le gusta este tipo de música. Por ende, le va a gustar a un pendejo que le guste la misma música. Imagínate que un día llegue a mi princesa y me diga, Papá, te presento a mi novio. El vato. ¿Cómo está? ¿No es todo el novio? ¿Sí, hija, mamá? Quería ver, va, si le da permiso a su hija de... Yo sí hablaría con mi hija. Le decía, mi amor, ¿me permites un momento? Ay, déjalo, no te lo van a robar. Mira, mi amor, si vas a andar con alguien, es bajo la premisa fundamental de esta familia, ¿ok? Que es mejorar la especie, ¿ok? Mejorar la especie. Estás viendo. ¿Cómo habla este pendejo? ¿Cómo hablo yo? ¿Cómo va a salir el niño? No, 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 no Gracias.